En el barrio El Campín de Barranca Bermeja, un hombre resultó herido con arma de fuego. Este hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba en la cancha del barrio junto a otras personas. Hasta allí llegaron dos desconocidos quienes se movilizaban en una motocicleta y luego dispararon en repetidas oportunidades emprendiendo la huida. La víctima fue trasladada por bomberos voluntarios hasta la clínica San José para los tratamientos de sus heridas. Minutos más tarde, en el sector de la Puerta del Once, en la vereda Los Laureles, un hombre identificado como Álvaro Rincón resultó herido con arma de fuego en un atentado sicarial. Al parecer el hombre se encontraba en su vivienda cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta su casa para agredirlo con arma de fuego. La víctima fue trasladada por personal de bomberos voluntarios hasta la clínica Magdalena ya que presentaba una herida en la espalda.